Amo tu nombre, amo tu vestido, oh amo tu nombre, amo la forma en que sonés Cuando eres tímida y desearía que fueras mía Amo tu nombre, amo tu vestido, oh amo tu nombre, amo la forma en que sonríes Cuando eres tímida y desearía que fueras mía Mía Amo tu nombre, amo tu vestido, oh amo tu nombre, amo la forma en que sonríes Cuando eres tímida y desearía que fueras mía Amo tu nombre, amo tu vestido, oh amo tu nombre, amo la forma en que sonríes Cuando eres tímida y desearía que fueras mía 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 Mía